Música Yo no sé por qué será Yo nunca le he hecho nada Ella es mi amiga del alma Y la llevo con el corazón Yo nunca le he hecho nada Ella es mi amiga del alma Y la llevo con el corazón Música Música Cuando ella me mira ¿Qué voy a hacer? Con esa mujer Y su balaré Si yo estoy cantando Voy improvisando Oye que se forma Tremenda guaranga Y es pasora Pasorita Y ye, ye Aja Música 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 Y más hora, más ahorita Y ye, y ye, y ye